Nosotros tenemos una granja que se llama Mucoca y en la granja, todo lo que se hace en la granja es colectivo, con las 16 mujeres, pero capacitaciones y todo se hace ahí en la granja. El proyecto nos hizo más visibles, no miró color político, no miró religión, no miró etnia, no miró eso. Se enfocó en unas necesidades de las mujeres y su familia y conocí a Mucoca y cuando llegó el proyecto nos encontraron trabajando calladitas y se han creado unos lazos de amistad muy bonitos que nos han enseñado y que nos han formado y nos están formando como mujeres, como hombres de la sociedad. Con conocimientos que los teníamos de pronto muy olvidados. O sea, son experiencias muy bonitas. Empezamos con la ECA, que es la escuela de campo. Empezamos a conocer otras personas de otros municipios que nunca habían venido al municipio de La Montañita. Productores, productores, campesinos también. Y fuera del conocimiento que hemos venido recibiendo por parte de los técnicos y de cada uno de ellos, en lo social, también hemos venido recibiendo proyectos también de infraestructura. Hoy día podemos celebrar un hermoso Voskulberg que nos conecta a la granja, a otras socias de Luz de la Esperanza que estaban, que si se caía el puente de la lechera no podía pasar. Que todo eso ayuda también a un bienestar de las mujeres y sus familias. Gracias. 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 Gracias.